Piensa en una persona con la que estés enfadado, ahora piensa cuánto tiempo hace que sucedió el problema. Ese es el tiempo que llevas sufriendo por esa situación. Perdonar no es darle la razón a nadie. Perdonar no significa que lo que te hicieron, lo que tú hiciste, haya estado bien o no. Tampoco necesitas ir a hablar con esa persona para perdonar, porque el perdón es algo que sucede en tu interior. Para poder hacerlo, debes entender que a veces nos lastimamos porque somos incompetentes unos con otros a la hora de relacionarnos. Si no perdonas, eres tú quien continúa sufriendo por más tiempo. ¿Acaso no estás cansado ya? Debes tomar la firme decisión de dejar ir ese orgullo y de perdonar para que puedas volver a estar en paz y te liberes de toda esa carga y presión. Soy Shibagam y estás viendo Un Paso Más cada día.